El servicio al área, ¡Gol! 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 ¡GO! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tony López! Bienvenido al fútbol mexicano con su primer gol en su carrera. De cabeza branca en Tony López. desviándolo justo a una pelota que le pusieron desde el sector de la izquierda. ¡Gol! 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 En menos de cinco minutos apareció la ametralladora, ¡Dani López! ¡Gol! 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 ¡Sigue la ametralladora! ¡Dani López! ¡Y siguen los reclamos porque creen que la América cobra una pelota que todavía no le correspondía a cobrarme! ¡Bandido el chamaco! ¡López! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Aso! 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 Esta tarde aquí en el Colosso de Santa Úrsula El desequilibrante para mí Por eso Hasta otro, el quinto Gol, gol, gol Gol, 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 gol Y lo metió el negro Apareció Norma Tachobal Solo en el área Cuando se le saliera a Vocio No cruzó 5 a 0 Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Marquez! Acabó de entrar y esta también trae la pólvora mojada Marcó la semana pasada y hoy marca el sexto del americano